¿Por qué traicionas el cariño? ¿Por qué me dejas triste y solo, mientras la sola borda mi aprecio? No ves que muero con tu ausencia, porque yo soy todo corazón. Pero si en tus locas ilusiones, es que muy pronto rendidas de este engaño, volverás como el ave vuelve al nido, volverás al amor que es profanado. Yo te acuerdo sin odio ni rencure, con la franca sonrita de mis labios, porque es tu vida mi adoración, porque yo soy todo corazón. Porque es tu vida mi adoración, porque yo soy todo corazón. Es este niño de ternura, que donaremos juntos al amor, triunfante yo con mi deveno, sedienta tú con ansias y amargor. Y entonces quiero que me digas, al recordar la vida que murió, porque después de esta larga ausencia, vuelve sedienta a mi corazón. Pero si en tus locas ilusiones, es que muy pronto retiras de este engaño, volverás como el ave vuelve al nido, volverás al amor que es profanado. Yo te acuerdo sin odio ni rencure, con la franca sonrita de mis labios, porque es tu vida mi adoración, porque yo soy todo corazón. Porque es tu vida mi adoración, porque yo soy todo corazón. ¡Gracias! ¡Gracias!